¿Vas a pescar, mi amor? Sí. ¿Sí? Mira, qué bonita está la caña de pescar. Pescar. Y es de color azul. ¿Qué color es? Blue. Blue. Yashua, ¿Vas a pescar? Sí. Ok. Vamos. Mira, papá. Mira, papá. Sí. Esta caña de pescar es de la marca Puchino. 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 Red, so red, red. Mira, todo esto. Trae aquí, ya no es sed. ¿Cómo? No es sed. Esta es una caña de pescar para niños. Para niños. Para niños. Para niños. Para Joshua. ¿Yashua? Ah. ¿Vas a ir a pescar, Joshua? Mira, ¿Vas a ir a pescar, baby? Yeah. Así. ¡Yashua! ¡Ay, está pescando! ¿Qué color es, Joshua? ¿Qué color? ¡Azul! ¡Azul! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira, Joshua, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ahí va! ¡Ahí que es! ¡Joshua! ¿Está pescando? ¡Mucho pescar! ¡Eso! ¡Oh my God! ¡Mira! ¡Agarraste fish! ¡Mira, Yeshua! ¡Uy! ¡Dos! ¡Agarraste dos! ¡Mira, Yeshua! ¡Fish! ¡Ya pescaste, ok? ¡Bye, bye! ¡Uy! ¡Bye, bye!